Es momento de buscar ropa más cómoda para sofocar el calor del verano. En el Parque Nacional de Feria se encontrará la prenda ideal para estar en casa o para una salida a la playa. Tenemos bonitos ahorita nacionales con el precio económico de 250 a 300 Córdoba. ¿Los conjuntos para niños? Los conjuntos de niños ahorita tenemos un trajecito que lo pueden encontrar un valor de 150 Córdoba. Aquí hacemos también rebajas. ¿Los chores? Los chores dependen del precio como le guste. Si lo quiere nacional le puede costar entre 150 Córdoba. Si lo quiere extranjero depende del valor y la marca también que lo quiera. También encontrará productos de belleza y para el cuido de la piel. Importante en esta temporada donde nos exponemos más al sol. Bueno, lo que tenemos son ahorita los protectores solares. Hay protectores solares de 15, de 20, de 90. Eso va dependiendo también de cuánto te quiera broncear o cuánto quieras blanquear tu tono de piel. ¿Cuál precios tiene el protector? El protector solar va costando de 90 a 150 Córdoba dependiendo de la marca. Igualmente encontrará sombreros para toda la familia. Para dama, caballero y para niño. Los precios van dependiendo del estilo y el tamaño del sombrero. Por ejemplo, el de caballero le cuesta 150 hasta 220 Córdoba. El de mujer, o sea, el de niña viene costando de 100 Córdoba. Y el de adulto, de dama, le cuesta de 250 Córdoba a 300 Córdoba. Disfrute estos espacios en compañía de la familia y amigos, ya que el ingreso al público es gratis y puede disfrutar de la deliciosa gastronomía, juegos para niños y mucho más. Tania Sirias, TV Noticias.